¿Por qué tienes que ponerte así conmigo? Si hace tiempo has decidido tú el camino ¿Por qué tienes que dudar o te quedas o te vas y acabamos como amigos? ¿Por qué tienes que ponerte así conmigo? Y otra vez quieres cruzarte en mi destino ¿Por qué tienes que dudar o te quedas o te vas o vas a acabar conmigo? ¿Por qué te fuiste? ¿Me dejaste abandonado? ¿Por qué tienes que dudar o te quedas 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 Ya no hay tiempo para hablar, o te quedas o te vas, porque yo no te he llamado. Ya no hay tiempo para hablar, o te quedas o te vas, porque yo no te he llamado. Porque tienes que ponerte así conmigo. Gracias. 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 Gracias.